Hola, oye, ¿me podrías dar tu hora, por favor? Son las 2.33. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? No, no tengo nada. ¿Seguro? ¿Qué pasó? Es que terminé con Francis. Estoy muy triste, de verdad lo extraño. Sí te creo, pero pues las rupturas así son y pues ni modo. Y ¿qué te parece si todos los días venimos a tomar un café para que te olvides un rato de eso y pues ya? Yo creo que estaría bien. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Sería muy bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Quieres hacer una fiesta? ¿Es por lo de la prepa? ¿A dónde? ¿La tarima? ¿Puedes recomendar un corte? Un ceviche Lo que tú gustes